¡Guerl Power Mesa! El INE señaló que por primera ocasión en la historia de nuestro país, el Congreso tendrá una mayoría femenina según los datos que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares PRP. Pista, si no sabes lo que es el PRP, aquí te lo explicamos, el punto es que los ciudadanos prefirieron a las mujeres en esta ocasión. A través del comunicado, el INE adelantó que las virtuales ganadoras asumirán su puesto el 1 de septiembre y que esto es un gran avance pues se reduce la brecha de paridad de género que había predominado hasta hasta en el poder legislativo, será el Congreso con mayor paridad de género en la historia. Foto, Agencia F. A partir de lo que arrojó el PRP, el Senado quedaría así, 32 escaños para mujeres y 32 para hombres por principio de mayoría relativa. Si se consideran los elegidos por la primera minoría, daría un total de 49 mujeres y 47 hombres. Aún faltan 32 puestos que corresponden a la segunda minoría. Por otra parte, el asunto de la Cámara de Diputados va de la siguiente manera, por principio de mayoría relativa el PRP estable que son 144 lugares para mujeres y 155 para hombres. Pero por representación proporcional, las mujeres alcanzarían 101 espacios y los hombres 99, nada, mal, muchachas, podría interesarte. Esta es la alineación de mujeres en el gabinete de AML o en la presidencia Sam Alvarado.